Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva en Noticias RCN. Continúa el desarrollo de la fecha 13 de la Liga Colombiana. Independiente Santa Fe fue derrotado por Envigado siendo su segunda derrota en la Liga. De otra parte, Junior de Barranquilla se quedó con los tres puntos goleando al Pereira. Los goles del fútbol colombiano primero están aquí en Noticias RCN. Y ahora recorremos los estadios del mundo a esta hora en Noticias RCN, porque en la FA Cup Manchester City se clasificó a las semifinales derrotando a Leverton. Y en España Real Madrid le ganó al Celta de Vigo y es segundo en la tabla de posiciones. Veamos los goles. Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez están entre las jugadoras más jóvenes del plantero americano que va por la corona continental mañana ante Ferroviaria de Brasil. Ambas han anotado doblete en la presente edición argentina. Los jugadores en la final de la Conmebol Libertadores. De otra parte, aquí ustedes los ven, aquí, los tenistas Robert Farag y Juan Sebastián, Cabal, consiguieron un nuevo título en dobles. La pareja colombiana se coronó campeona del ATP 500 en Dubái, llegando así al primer lugar del ranking mundial de la ATP. No conoció la noticia de la prohibición de asistencia de público extranjero a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los organizadores de las justas y el gobierno japonés así lo decidieron, con el fin de evitar una mayor propagación del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!